Yo soy el MAPI y este es un video para todos los vecinos que están tristes y enojados el día de hoy porque no hay por qué están enojados ni tristes porque la vida es bonita Yo vivo ahí en esa pelina de basura y de ropa como usar mi vieja, pero estoy muy feliz porque estoy vivo más o menos porque soy un moniquito, un moniquito de pantalones y me llamo Snappy Kling, así me llamo y yo estoy feliz porque estoy vivo y eso es todo porque no sé qué más decir así que hasta la próxima y recuerda la próxima vez que esté tristes o enojados recuerda a Snappy, porque Snappy vive en esa pelita de basura y de ropa vieja que es muy acogedora, aunque a veces no olviden que el Snappy está aquí, es que no quiere un muso, aunque no lo conozca, hasta la próxima y recuerden que en Snappy los ha un muso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.